El humo luces tu habitación o lo que es lo mismo y yo que me creí Zopilote DF 2013 Y resulta que todo es así Y a nadie quiere confiar en ti Porque dice que fácil eso sería Que lo mismo continuaría Decidiste sin causa, cuchillo sin fin Ahora solo hablado de ti Tus palabras, refugio, besatino, mal El humo luces tu habitación 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!